El Ministerio de Urbanismo y Vivienda nos ha parado. Estamos culminando la entrega de más de 13.000 viviendas en dos años. Y este año pretendemos terminar nuestros dos años completos de gestión con 17.000 viviendas totales entregadas. Porque una vivienda cambia la vida de un paraguayo o de una paraguaya, de una familia. Hoy en plena pandemia vivimos lo importante que significa el fortalecimiento del autoconsumo. De que Paraguay dependa cada vez más de su propia producción. En ese sentido también estuvimos visitando IPTA, principalmente las nuevas instalaciones. Que después de años, esas casas precarias con que estaban ahí, vimos como hay técnicos, ingenieros paraguayos. Están desarrollando semillas de trigo con alta productividad. Vamos a concentrarnos en construir recursos humanos preparados. Porque el mayor capital que puede tener una nación es su capital humano, es su género. Revisando la obra de Nueva Esperanza hasta Ruta 3, pasando por Laurel. Estamos haciendo más de 570 kilómetros de nuevas rutas en dos años en el departamento de Canindeño. Es casi duplicar y se ha hecho mucho, a pesar de que nos tocaron tal vez los dos años más difíciles que a cualquier presidente en la era democrática. Pero yo decía en campaña que Dios le da la batalla más difícil a sus mejores soldados. Y yo les pido que asumamos con responsabilidad. Son algunas semanas de algunos sacrificios. Pero ningún sacrificio es suficiente si no hay responsabilidad. Renovar el respeto a los protocolos sanitarios. Renovar el respeto a los pacientes.